Su padrastro la odia. Mamá, están firmas. Su crueldad no tiene límites. Ya quedamos que esta tarde les entrego a la niña. Llévatela con su padre, por favor. Mamita, no dejes que me lleve. Mamita, no me estará bien. Mamita. Vámonos. Mamita. Ahora tiene una nueva familia y nada será fácil para ellos. La historia que te llegará a lo más profundo de tu corazón. Elif, el destino la obligó a crecer. Muy pronto, por Canal 8.